Parientes, parientes a la fuerza esta. Es que es mi condena. Vamos a adelantar la boda. Si te casas, nos tenemos que ir de los United y no podemos regresar a México. ¿Qué hiciste? Pues aposté. Y pues nos quiere matar a todos. A no poder hacerse cargo de su deuda, Mr. Robert, esta recaya en su cónyuge. Mija, yo te quiero mucho, pero no quiero problemas con la migra, ¿ok? Yo no sé si estoy listo para tener una relación. Tú tienes que entender que yo... Lo único que entiendo es que tú estás en esta casa porque Margarita me lo pidió. Vamos a estar en la Casa Club de Beverly Hills porque no nos alcanzas al rato. Yo creo que la única manera de lograr que Carmen vuelva a confiar en mí es Leticia. Ella se va a tener que ir de esta casa. ¿Tú qué crees que va a pasar cuando George se entere que todos estamos aquí en esta casa porque no tenemos a dónde irnos? Amor, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. ¿Estás solo? ¿Puedo pasar? Claro que estoy solo. ¿Con quién más podría estar? No sé. Ay, a ver, mi amor. Ya es hora de que confíes en mí. Lo de Leticia no va a volver a pasar. De hecho, le voy a pedir que se vaya de la casa, ¿eh? Ay, eso me va a hacer sentir muy tranquila, gracias. Y te quiero pedir perdón por desconfiar de ti por Leticia. No, por favor. Tienes que pedirme perdón. Oye. ¿Mm? ¿Te puedo contar algo? Sí, claro. Ven. Siéntate aquí. En México está pasando algo feo. Y mi familia está en peligro. Literal. Y entonces, el George me dijo que va a correr a Leticia de la casa. Bien merecido que se lo tiene. Ajá. Por andarse metiendo en lo que no debía. A mamá Rosa le va a encantar nuestro nuevo truco. Dí sí. Dino. Bastante ha sufrido, mi niña, por culpa de esa Leticia. Lo que sí me da pesar es que ese pobre hombre enfermo quedó así en la calle. No, no creo que eso pase, mi hija. Jorjito tiene muy buen corazón. No creo que lo corriera así nomás. Bueno, pero sí va siendo hora de que Leticia se haga cargo de su marido. Eso sí. No te preocupes, amigo. Eso no va a pasar. Mira otra piedrita. Ok. Hay muchísimas. A ver, a ver, explícame bien. ¿Cómo está eso de que tu familia está en riesgo? Mi tío Juancho es, pues, apuesta. Y apuestas a lo que no tiene. Eso desde siempre hemos convivido con ese problema que tiene él. Y, pues, ahorita, pues, ahora sí que si no paga la lana, mi familia, pues, se lo cobran con mi familia, pues. ¿Y por qué no me habías dicho? Mi amor, necesito que confíes en mí. No, 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 sí confío en ti. Esto no tiene nada que ver. No te conté porque cuando te iba a contar pasó lo de Leticia y, pues, estaba yo bien ardida. Y, pero tampoco le he contado a mi mamá. No la quiero preocupar. No, 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 ni la preocupes, ¿eh? Pero yo les podré ayudar con esa deuda. No, 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 no. No te estoy contando para que nos des dinero. Yo sé que no me lo estás pidiendo, pero yo te lo estoy ofreciendo. Gracias, pero no. Yo te estoy contando esto, pues, porque te quiero decir que tenemos que posponer la boda. No entiendo qué tiene que ver la fecha de la boda con lo que está pasando en México. Si nos casamos, mi familia se regresa a México. Y la única manera en la que yo los puedo retener aquí es si todavía no me casan. ¿Me entiendes? Claro que sí. Calor, ¿eh? Bien, mejor, tranquilo. Lo siento, Leticia, pero no hay de otra más que pagar. Bueno, mira, como sabes, yo ya estoy regresando a casa de George y mi estatus social, pues, está llegando a su normalidad otra vez. Así que muy pronto vamos a poder terminar con esta situación tan desagradable. Me da mucho gusto lo que me cuentas, pero... Aquí lo que falta es tiempo. ¿Tienes un poquito de agua, güera? I'm sorry, ¿sí bien? Water, water. Water, yeah, sure, sure. Eso, gracias, güerita. Bueno, onda. Están bien grandotas las güeras acá. Suma. Yo estaría abierta a hacer lo que tú me pidas para poder arreglar mi situación. Lo que yo diga. Lo que tú digas, Camilo. ¿Ah, sí? Ofrece. Hija de su madre. Yo lo voy a hacer. Eso, güerita. Gracias, ¿eh? Tanque, tanque, digo, thank you. Ah, ya me la cabré. Más. ¿Me lo voy a hacer? Sí. Es como de manantial. Así como de mi casa. Le p*** a su madre. ¿Eh? Claro. Siempre y cuando podamos terminar pronto con esta situación tan desagradable y, pues, intentar algo viendo hacia adelante en el futuro. ¿Eh? Pues ya, Carmen, a ver, suelta la sopa. ¿Sí? ¿Qué pasó con la boda, hija? ¿Qué te dijo el George? Pues la boda sigue en pie. Qué bueno. Ay, mi hija. O sea, Dios. Pero... Pero... hay que planearla. Obviamente. No, o sea, es la planeación lo que viene. Ah, sí. Qué bueno, mija, qué bueno. Porque yo ya me quiero regresar a la casa. Sí extraño mucho mi casa, mis animalitos. Sí, abu, para la boda todavía falta. Mija, pero no habían adelantado la boda. Sí, pero... Sí, pero, pues, jefa... Flores en medio, ¿eh? El vestido. La música. Queremos traer una banda y para encontrar banda en Hollywood está cañón. Muy cañón. Es una boda. Oye, mija, pero habían dicho que querían algo sencillo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pues, es Hollywood, justamente. O sea, como algo sencillo aquí. No es como en el pueblo, que abres tu garaz, tu puerto de patio, sacas tus mesas, los refrescos y listo. No, aquí no es así. Aquí es Hollywood, mamá. ¿Sí? Se tiene que hacer padre. Y, además, el estudio de la película nos pidió un bodononón. Uy, hija, es que ya me traen mareada con tanta vuelta. Un día se casan, al otro no. Un día se pelean, al otro se incontentan. ¿Por qué no mejor nos regresamos a la casa y ya cuando se decidan nos avisan? No, no, no. Yo no creo que sea necesario. A ver. Tú me dijiste un día que yo era la luz de tus ojos. Sí eres, mi vida. ¿Me dejarías por tus animalitos? Ay, mi hijita. Mamá, ¿me dejarías en un momento tan importante? No, no. ¿Me dejarías sola? No, 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 no. Yo quiero estar con ustedes. ¿Cómo van a dejar aquí sola en medio de Hollywood? ¿Yo qué? Organizando sola. No, mi hija. No. Un momento tan importante. Aquí estamos, mi vida. Ah, bueno. Válgame. ¿Y todo este tiraredo de dónde salió? Ah, de mi mochila. Pero, pero, mis María, que ahorita lo recojo. Nada más que ahorita tengo un poquito de prisa, ¿sí? Ah, pues, muy bien. ¿Y se puede saber a dónde va tan a la carrera? Eh, con unos amigos. ¿A poco tan rápido y sus amigos? Sí, sí. Este, con Paz. En cuanto a mí. Y unos cuates, pues, me invitaron a un club en Beverly Hills. ¿De veras? ¿Estás segura que la invitaron? Sí. Claro. Sí, sí, me invitaron. Pues, si son mis amigos, no te dan bien chido. Ah. ¿Y su mamá de usted sabe a dónde va? Sí. Sí, sí, ya le dije. Ya, este, pero bueno, ay, nos vemos, María, ¿eh? Cuídense. ¿Qué me ves? ¿Yo? Eh, es que cada vez que te veo me doy cuenta que te pareces más a mí, ¿eh? Te voy conociendo más, Miletus, te voy conociendo más. Donde pones el ojo, pones la bala, igualito que yo. Porque todo lo que quieres y te propones, lo consigues a como sea el lugar, pero te lo consigues, ¿eh? Yo, igualita que tú. Eh. Bueno, pero ni en esta vida ni en otra. ¿Qué te pasa? A ver, si tú te metes al agua y yo me meto al agua contigo, juntitos, ¿cómo salimos? ¿Eh? Pues mojados, ¿eh? Un poco no. ¿Qué pasó? Estupido, ¿eh? ¿Qué pasó? En este momento te bajas y arreglas esto, pero ya, Juancho. Lo haría, pero no tengo papeles, Letiz. Ahora sí, hasta aquí, cregué. ¿Cómo se me ocurre subirme en un coche contigo? Tampoco es como que tenías muchas opciones, Miletus, ¿eh? O te subías conmigo o te ibas en taxi y ni siquiera te alcanzas a tener un taxi. ¡Cállate la boca! ¿Ahora qué? Cállate y ya esté muerto. Yo voy a bajar a ver qué logro en este lugar tan horrible. Te van a atropellar, güera. ¡Hey, mis lovey lovers! ¿Cómo están? Oigan, yo estoy en un lugar padrísimo. ¡Miren nada más! Estoy en un club súper exclusivo de Beverly Hills. Mira, les voy a dar una vueltecita para que se den y vean. ¡Miren nada más! ¡Está padrísimo! Aquí estoy con mi padre. Oigan, pues ya llegó su amiga, ¿eh? Miren el tamaño de la alberca. Tomás, ¿qué está haciendo la naca aquí? ¿Qué? ¡Increíble! ¡Oh, my God! ¡Saluden! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Aquí está la paz! ¡Ay, miren quién está aquí! ¡Ay, miren! Saluden, saluden, saluden. Ahí está la paz, el Tommy, son las mellizas, son mis amigos. No la conocemos, no tenemos idea quién es. Por supuesto que la conocen. Son bien bromistas los muchachos. ¿Quieres, me voy a poner una copita? ¿Quieres dejar tu bolsa ahí? Sí, vamos. Ay, no, 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 no. Ay, ahorita la veo. Ay, no, 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 trágame tierra, trágame tierra, me quiero esconder ahí en el pozo. Ay, no, ¿cómo la dejaron entrar aquí? No sé. Ay, no, my God. No sé, pero esta vergüenza no me pasa de gratis. Me voy a sepultar viva. Por favor, no la conocemos, siempre nos hacen lo mismo, always the same. Eso, mi Letiz, ¿eh? Eso, nunca te había visto así, me emocioné. Yo vi cómo le dijiste al güero, ¿qué? No sé qué, lo mareaste y pum, vale. Eres magistral, de veras que te doy chance que te sientes y me des hasta un beso. Ay, ¿cómo crees? Obvio no, pero la verdad es que sí me divertí. Ah, pues te lo mereces porque sí le diste el volteón, ¿eh? Ah, ¿sabes qué? De hecho, me debes un favor, pero de esos, ¿cómo dices tú? Choncho. Ah, ¿te acuerdas cuando yo te decía Choncho? Ya me acordé, pero pues así como que te debo, te debo no tanto, ¿eh? Porque, pues más bien tú me debías y yo te debo, entonces digamos que estamos a mano, ¿eh? Estamos a mano, somos socios. Ay, 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 párale, Tato. O sea, no te desubiques, tú y yo no tenemos el mismo nivel, Juancho. O sea, ¿qué pensaría George de que contrató a un tipo que no tiene papeles? Ok, entonces digamos que ya somos dos los que le estamos viendo la cara al George, ¿sí? ¿De qué hablas, perdón? Digamos que yo conozco todas aquellas deudas que tú tienes y la mejor parte, ¿eh? Las que yo conozco muy bien. ¿Cómo le das para pagar las chiquitas, eh? No te hagas. Ándale, sí. ¿Cómo te acabas? Lara. Lara, ¿dónde andas, niña? Nada más qué desastre tienes. Lara. No, pues ni se esfuerce, joven. Lara, no está. ¿Qué hubo, María? ¿Y eso? ¿Dónde andas, no sabes? Pues, mire, yo no quiero que usted crea que yo ando de chismosa, ¿verdad? Ajá. Ay, pero ¿qué cree? Que la niña Lara andaba toda apurada buscando trajes de baño y toda la cosa porque la habían invitado la señorita Paz y el señorito Tommy al club. ¿Qué? Sí, sí. Por eso dejó todo este desorden. Que es que al rato lo iba a venir a arreglar. Sí, cómo no. Puro atole con el dedo porque aquí tienen a su María, ¿verdad? Que se la pasa arreglando. ¿Sabe qué? Esos muchachos cuando se van al club regresan hasta el otro día. Así es. Así como le digo, fíjese. Así que a mí me toca arreglar todo. Muy bien, Larry. Mira cómo nos tienes a todos entretenidos. ¿Sabes nada más qué? Que creo que te falta una margarita más. No, Margarita es mi mamá. No. Margaritas, please. Te traje. Tienes que probar esto. Está delicioso. Ya, reversazo. Bebé, Nela, vas a negar. Reversazo, bebé. Eh, eh, eh. Oye, además, quiero saludar a tus labi-lovers. Ahí está. ¡Hey, labi-lovers! ¡Me amo! ¡Me amigabes! ¡Yo quiero a los labi-lovers! ¡Me pedíles baño! ¡Me pedí! You're a margarita. No, sí, obvio. No, 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 no. No, thank you. You go, you go. Oye, mira nada más cómo la traes. Eres una... ¿Una qué? Fui no aquí sin invitación. Aparte, ¿quién la habrá dejado pasar? Sí, ¿verdad? Qué mala seguridad la del lugar. Eso le pasa por igualada. Tómale. ¡Larry! 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 ¡Tómale, tú, tómale! ¡Pómale, tú, tómale! ¡Tómale! ¿Cuando, desc 만! ¡Fuando! ¡Fuego! ¡Larry! ¡Pomale! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡Aé seldom! ¡Gracias!